La Alcaldía de La Paz y la Fundación Alalay renovaron un convenio para la continuidad del trabajo solidario con la implementación de escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid y esta vez beneficiará a 3.500 niños y jóvenes, como explicó la directora ejecutiva de la Fundación Alalay, Claudia González. Este convenio que va a permitir que 3.500 niños de La Paz en tres escuelas sociodeportivas puedan beneficiarse no solamente de la práctica del fútbol, sino que estas escuelas sociodeportivas articulan lo que es el deporte, lo que es la educación, lo que es la salud. Sobre todo valores, habilidades para la vida, como resolución de problemas y conflictos, actitud positiva, derechos, participación de los niños para que ejerzan su plena ciudadanía. Trabajamos temas de prevención de violencia dentro de la familia para disminuir los índices tan altos que tenemos en Bolivia de feminicidios, que tenemos de violencia intrafamiliar también.